como están estimadas y estimados amigos de notimundo fx 2.0 hoy con las últimas noticias del mundo. 15 de agosto de 2019. Comenzamos. Tormenta tropical Crosa golpea a Japón y deja al menos un deceso. Medios locales japoneses informaron al menos 23 afectados y cientos de vuelos cancelados debido a que la tormenta tropical Crosa, que está golpeando al país con lluvias torrenciales, inundaciones y fuertes vientos de más de 65 kilómetros por hora. La tormenta tocó tierra con vientos de más de 100 kilómetros por hora cerca de la ciudad de Kure, Hiroshima, la tarde del jueves 15 de agosto de 2019. Según la Agencia Meteorológica de Japón, este es el tercer ciclón tropical que golpea al país. Los medios reportaron al menos un deceso y más de 20 afectados. El miércoles 14 de agosto, las autoridades emitieron varias advertencias de marejada alta ciclónica, lluvias torrenciales, inundaciones y vientos de 65 y 90 kilómetros por hora hasta el sábado 17 de agosto. Medios locales indicaron que más de 700 vuelos habían sido cancelados, además de servicios de tren bala y ferroviarios. El jueves 15 de agosto, la provincia de Yanase, en la prefectura de Kochi, en Shikoku, ya recibió más de 30 pulgadas de lluvia. Meteorólogos prevén que la tormenta siga generando fuertes lluvias que se extiendan desde el norte de Chubu y el oeste de Tohoku hasta Hokkaido. Entretanto, la ola de calor que continúa golpeando a Japón ya ha provocado más de 23 decesos y miles de afectados. Todo el país continúa siendo afectado por una ola de calor incesante. Varias ciudades y prefecturas sobrepasaron los 37 grados centígrados. Según la Agencia Meteorológica de Japón, la temperatura más alta registrada en Japón este 2019 se registró en la ciudad de Hoetsu, prefectura de Niigata, en la costa oeste, donde las temperaturas se elevaron hasta los 40.3 grados centígrados. Severos temporales en Suiza dejaron al menos dos desaparecidos. Estos últimos días, el Cantón del Valé, al suroeste de Suiza, ha sido golpeado por fuertes temporales que han provocado inundaciones repentinas, causando al menos dos desaparecidos. La región ha estado siendo golpeada por fuertes tormentas desde el pasado domingo 11 de agosto de 2019. Medios locales también informaron el desborde del río Losentz, que provocó inundaciones y deslizamientos de tierra en la comuna de Chamosón. Las autoridades locales reportaron daños a automóviles, viviendas y los fuertes vientos arrancaron árboles. Inundaciones en Pakistán dejan al menos 26 decesos. Desde el domingo 11 de agosto, inundaciones severas producidas por las lluvias monzónicas han estado golpeando varias partes de Pakistán. Solo en la provincia de Sint se reportó al menos 26 decesos, informaron los medios locales. De acuerdo al Departamento de Meteorología de Pakistán, la ciudad de Karachi registró en un periodo de solo 24 horas más de 129 milímetros de lluvia. Otras provincias también registraron cifras similares. Los meteorólogos prevén más lluvias torrenciales durante el resto de la semana. Inundaciones severas golpean al sudoeste de Taiwán. Desde el martes 13 de agosto, inundaciones severas han afectado partes del sur y oeste de Taiwán. Medios en Taiwán informaron de al menos un deceso y miles de viviendas quedaron sin energía eléctrica. Esto llevó a suspender actividades laborales y educativas. Algunas partes registraron 300 milímetros de lluvia en solo un día. El martes 13, las autoridades emitieron advertencias para al menos ocho condados. Varias partes del sur y oeste de Taiwán registraron más de 200 milímetros de lluvia en solo dos horas el 14 de agosto. Meteorólogos locales indicaron que los fuertes temporales están afectando particularmente las zonas meridionales y centrales del país. Tromba marina destructiva golpea la costa de Auckland en Nueva Zelanda y causó temor en los residentes. Medios de Nueva Zelanda informaron que el lunes 12 de agosto, una inusual tromba marina apareció de la nada y provocó daños materiales en la costa de Auckland, además de dejar atemorizados a los residentes. El fenómeno dañó yates en la costa, arrastró automóviles al océano y dejó al menos un afectado. Autoridades locales y residentes señalaron que es muy inusual ver trombas marinas aparecer de la nada y mucho menos en la costa de Auckland, que es una zona muy tranquila. Se registró granizo de tamaño récord en Colorado, Estados Unidos. Medios locales del estado de Colorado reportaron el miércoles 14 de agosto que en algunas partes del estado residentes informaron de piedras de granizo enormes, sin embargo una en específico se registró como el granizo más grande en la historia del estado de Colorado. El Servicio Meteorológico Nacional Estadounidense midió el granizo y determinó una medida de 4,83 pulgadas o más de 12 centímetros de diámetro en su punto más ancho, con un peso de 240 gramos. El enorme granizo fue encontrado por un residente que tuvo la idea de mantener la piedra en el refrigerador. El volcán Popocatépetl en México registró una fuerte actividad eructiva. Desde el martes 13 hasta el jueves 14 de agosto de 2019, al menos 16 actividades eructivas moderadas se han registrado, indicó el Centro Nacional de Prevención de Desastres de México. El martes 13 se reportaron dos actividades fuertes y una generó una nube de ceniza volcánica, que se elevó a una altura de 7.1 kilómetros sobre el nivel del mar. La red de monitoreo del volcán detectó 209 exhalaciones en 24 horas, acompañadas de emisiones de vapor, gas y cenizas, indicó el Cenapred. Las autoridades instaron a la población en general a mantenerse alejados del volcán en un radio de 12 kilómetros. El semáforo de alerta volcánica permanece en amarillo fase 2. Un nuevo estudio científico sostiene que el hielo marino del Ártico podría desaparecer completamente cada septiembre a medida que aumente la temperatura global. Un estudio realizado por la Universidad de Cincinnati y llevado a cabo por un equipo de investigadores internacionales, afirma que el hielo marino del Ártico podría desaparecer cada septiembre y esto debido al aumento de la temperatura global. El estudio publicado en la revista científica Nature Communications indica que sólo se necesita que la temperatura se eleve de 2 a 2.5 grados centígrados para poner en riesgo el Ártico. El hielo en el Ártico fluctúa mucho a lo largo de un ciclo estacional, sin embargo, el aumento de las temperaturas globales ha provocado cambios dramáticos en el área. Septiembre es el mes en que el Ártico tiene la mayor capa de hielo anualmente y si las temperaturas continúan en alza, esto podría ser alarmante. Septiembre es el mes de transición entre el verano y el invierno en el Ártico. El hielo decrece de junio a septiembre y luego en septiembre comienza a crecer nuevamente en un ciclo estacional. Sin embargo, según las nuevas estadísticas, este proceso se verá obstaculizado por el incremento de las temperaturas que según los expertos podría dejar al Ártico sin hielo cada verano. Hasta aquí las noticias estimadas y estimados amigos y seguiremos informando. ¡Suscríbete al canal!